Mira, ya vino la dueña, ya vino la dueña ¿Dónde? Allá está, mira Como que se fue a una estética y se cambió de... Mira, ya se fue a dormir, boutique De color de cabello, vámonos, vámonos, vámonos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya se fue, se fue, ya se fue Anda con su hermanito Un lindo y hermoso día Claro que sí, ya, ya Cutiquen, cutiquen Eh, hola chiquita Barbie San Barbie, o Sammy Barbie Sammy Barbie, hola Mira, un hermoso día ¿No lo crees, Cutiquen? Oye chiquita, desde que, desde que tú es la dueña Ahí está nuestra dueña Sí, ahí está nuestra dueña Desde que nuestra dueña compró esta casita, estamos viviendo de lujo Sí, somos unos dolls muy kawaii, claro que sí Sí, creo que sí A ver, déjame, déjame ir al baño, porque ya sabes que tengo que ir al baño Sí, está bien, Cutiquen Voy a hacer una rica comida, voy a ir abajo A la cocina, claro que sí Sí, claro, por mientras déjame ir al baño también Voy a preparar aquí la cocina Eh, voy a preparar unas ricas hamburguesas ¿Cómo ves, Ken? Sí, está bien muy bien, Sammy Barbie Claro que sí Bueno, yo me lo preparé sola Ahora, tú te preparas tu propia hamburguesa, Cutiquen Porque, pues, así es Bueno, está muy bien, está muy bien, Barbie Deja, voy Es que tengo, tengo ganas de comer acá en la terracita, en el balcón ¿Te fuiste arriba o qué, Cutiquen? Sí, voy a estar acá arriba, porque se ve muy bonito aquí ir desde Mira, vente para acá, vente para acá ¿Estás en el tercer piso, Cutiquen? Sí, estoy aquí, mira, mira, hola Hola, Cutiquen ¿Por qué prendiste esas luces tan fuertes? ¿Qué es eso? Ay, es que no sé, la dueña puso eso Ay, qué bonito Mira, mira, trajo a su amiguita Sí ¿Qué? ¿Su amiguita sí, su chiquita? Su chiquita, chiquita Oye, Cutiquen ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chiquita? A ti también te compraron casa, Cutiquen Sí, mira, esa casa que ves allá es nueva La acaba de comprar y se la está enseñando a su amiguita, está ahí en la cama Ay, ¿y qué te parece? Sí, no sé Bueno, es que también en realidad no hemos enseñado esta casita de muñecas, Cutiquen Vamos a verla Bueno, vamos Porque nos la acaba de comprar la dueña Vamos Vamos a verla, a ver, ¿aquí qué tenemos? Esta Ah, mira, aquí hay un gimnasio, Cutiquen, para ti A ver, ¿dónde? Este gimnasio Esa es la planta alta Es que es de tres pisos La casa de muñecas Oh Qué bonito, ¿verdad? Ay, sí, creo que sí Se me antojó un chesquito Claro que sí Sí, creo que sí Deja buscarse aquí Muy bien Mira, vamos a ir a la otra planta La que está aquí abajo Aquí tenemos una estancia La dueña nos puso un piano Oye, está tan grande esta casa Que tengo que llamarte por teléfono Porque no, no, no No te encuentro ¿Dónde estás? Aquí está la recámara En el segundo piso ¿Dónde? Ah, aquí está Hola Hola Hello Ay, creo que yo estoy bugueada Ahí está No, y luego si la haces así muchas veces Y te pones el refresco Contestas con el teléfono Con el refresco Contestas con el refresco Sí, ah, no, ya no se bugueó Ah, cuando uno se bugue A ver, entonces vamos a ver la casita esta Aquí está la recámara donde estábamos Y aquí mira mi tocador Que me compró mi dueña Qué bonito Oye, como que necesita una limpiadita aquí, ¿no? Sí, Gutiquen Déjale, doy una limpiadita Sí, creo que sí Vamos abajo, Gutiquen Pero para que veas aquí la cocina Qué bonita A ver, déjame ir Nos la puso la dueña Oh Y también Ay, me trabo Aquí tengo unas ricas hamburguesas Yo, yeah Oh, qué rico Yo quiero, yo quiero una hamburguesa Ah, es cheeseburger Oye, chiquita Oye, oye, Barbie ¿Y esta salda? Sí, qué bonita Es la última accesorio que han sacado en las jugueterías Oh Mira, aquí me puedo sentar como abuelita ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya me senté Es que no me había sentado Sí, oye, no es que no puede faltar una mecedora, Gutiquen Mira, la alberca La alberca Y nos podemos meter con todo y agua porque somos de plástico Claro que sí A ver, Gutiquen Vamos a ver tu casita Porque como somos mágicos Y los juguetes tenemos poderes Y ustedes no se dan cuenta Nos podemos poner alitas Claro que sí Ay, qué bonitas tus alitas Déjame ver si tengo unas Ah, sí Vamos a la casa de Ken Oh, mira, ahí está mi casa ¿Ya la viste? Ay, mira, y la pusieron en la cama, tu casa Sí, es que como es nueva apenas la están armando ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Es mágica! ¿Cuál es la entrada, Gutiquen? ¿O así nada más? ¿Así nada más? Sí, así nada más Es que para que pueda meter la mano la dueña ¡Qué bonita tu casa! ¡Eh! Yo no sabía que también sacaban casas para Ken Sí, bien locochonas y bien modernas ¡Qué bonita tu casa, Ken, Gutiquen! Mira, ¿cómo ves la cocina? A ver, vamos a ver acá arriba ¿Esta? ¡Ay, una camota! ¡Uy, qué bonito! ¡Oh, eh! Mira, y aquí puedes quedarte aquí viendo hacia allá Cuando esté durmiendo la dueña, si deja la casa aquí Te quedas viendo ahí toda la noche Sí, Gutiquen Vamos a ver Y luego Vamos a ver Ah, mira, aquí está tu oficina También ¡Oh, claro que sí! Mira, yo aquí me siento aquí Y me pongo a leer Así, sí Ay, pero ¿sabes qué me gustaría, Gutiquen? ¡Ay, qué te gusta! ¡Ah, mira! ¿Ya viste aquí afuera? Aquí hay un jardincito ¿Dónde? A ver ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, ay, ay! ¿Te pones a estudiar, Gutiquen? Sí, aquí me pongo a estudiar Y también es para cuando tú vengas Para pasar el rato Ay, Gutiquen siempre en los techos Claro que sí, chicos ¡Ah, qué te decía! Que no estaría bien bonito Ser como los que nos compraron, Guti Como los humanos Pues sí ¿No sería mágico eso? Bueno, cuando menos del tamaño, ¿no? Sí ¿Qué harán? ¿O cómo son? ¿Cómo será su casa? Sí ¿O cómo vivirán? ¿Quién sabe? Estaría muy bien Pero mira, yo te tengo una sorpresa ¿Ah, sí? ¿Cuál es la sorpresa? Sí, sí A ver, espérame aquí Porque déjalo, traigo He estado haciendo Ah, es que está aquí en el baño La sorpresa Bueno, por mientras de que llegue a Gutiquen Porque es mi oficina Voy ya a bailar Cha, cha, cha Qué rico, cha, cha, cha Cha, cha, cha Espérate, espérate, espérate Es que tengo que llegar Estoy esperando a Gutiquen Que venga con ¿Por qué bailas así? A ver, Gutiquen ¿Qué va a hacer? Vacilo Qué rico Gutiquen Gutiquen A lo que estamos afocados Mira, te lo voy a decir bailando A ver, ¿qué me vas a decir bailando, Gutiquen? Es que he estado estudiando todo este tiempo Tú no lo sabes Pero por eso tengo lentes Porque ya me gasté la vista de tanto leer, leer, leer Ajá Y descubrí algo ¿Qué descubriste? Descubrí que había una sustancia ahí que tiraban los, que soltaban los humanos, nuestros dueños Y luego yo la recogí, era como un polvito, no sé qué era, se caía ahí de cuando comían Ajá Y logré duplicar su, su ADN ¿Y luego? Y lo metí en un, en un dispositivo Y estoy, estoy, no lo he probado todavía Lo he intentado probar con el gasto de la dueña Para hacer, para probarlo Pero no, no sé No puedo, es este arma ¡Ay! Según, según, según mis cálculos, chiquita Según mis cálculos, si mis cálculos no me fallan Sí Yo oprimiendo un botón puedo hacer chiquito a un humano ¿A poco? O puedo hacer grande a uno como nosotros, chichilla ¿Nos puedes hacer grandes? Sí, 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 pero, pero nunca lo he probado, eh Así que vamos ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Chichilla! ¡Chichilla! Es tiempo de, de bailar A ver, pero entonces déjame pongo acá en la cama, hermanito Digo, este, Guti Ken Para, para, para que me hagas grande Mira, no, tienes que ponerte en el suelo Porque imagínate que te, o dónde, dónde, dónde No, aquí, aquí en la cama, aquí en la cama Aquí, aquí Guti Aquí, mira A ver Te voy a disparar con esta arma Vas a sentir un piquetito Nada más Pero, ay chiquita Es que no sé qué vaya a pasar Pero bueno Dale, 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 Guti Ken Una Dale Dos Tres ¿Qué pasó? No lo puedo creer ¿Qué? Guti Ken, estás bien chiquito Estoy bien chiquito Mira, aquí está Guti Ken ¿Estás bien? Sí No puedo creerlo Estoy gigante Estoy gigante Voy a bailar De puerto Eh, eh, eh Eh, eh, eh Guau, está increíble Guti Ken, pero tú también tienes que hacer Oye, Hostal Zing es gigante No te puedes poner en mi cabeza Guti Ken A ver, a ver, a ver Pero acércate, acércate No sé cómo hacerle Ay Pues con las alas Guti Ken Vuela Ah, no Bueno, déjame intentarlo con las alas Ah, no te puedes poner en mi cuerpecito Arriba, no No, no Eh, mira cómo voy volando Dando vueltas Eh, mira A ver Guti Ken Ponte en mi cabeza No se puede, ¿verdad? No, no se puede Eh, soy un Soy una mosquita Soy un mosquito Ah, sí Ay Ah Eh, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Te estás haciendo chiquita? No, no, no Creo que no No No, no, no Guti Ken Ponte, hazte grande Guti Para ver esta casa ¿Cómo es? Pero Pero es que Mira A ver yo Déjame ver cómo lo puedo hacer Autodispárate el láser A ver, pero ¿cómo me puedo autodisparar? Oye, chiquita Una A ver cómo lo hacemos con el arma A ver si también se hace grande Porque no se va a quedar chiquita Dos Dos Tres Tres Dale Dale, dale Guti Ken Pero el arma El arma Mira, está en mi mano Ay, Guti Y si se quedó chiquita Nos vamos a quedar así para siempre No Sí Chiquita, no Y si miren los dueños Se va a asustar Porque sus muñecos Se hicieron gigantes Tenemos que cambiarnos de ropa Y todo Mira, el librito El librito, chiquita Ay, me caigo Estoy flotando Estamos Es que estamos rompiendo la realidad Guti Sí, chiquita Mira, la hamburguesa Ay No me puedo No me puedo controlar Estamos rompiendo hasta La gravedad Es que sabes que no hagamos contacto Porque rompemos la gravedad Mira, chiquita Mi refresco Tu refresco Tu refresco Mira, mi puntito ¿Y yo? Mira, estoy bien fuerte Con las pesas Mira Ay, mi refresco La hamburguesa Todo eso se quedó chiquito Sí Mira, el celular El celular Sí, ya lo vi Ah, el celular Mira, mira, mira Celular Hello Ay, no, el celular A ver, tres Aquí está el celular Hello No, ya no oigo nada No, es que se oye muy chiquito Chiquita No se entiende Ay, Guti Es que si nos acercamos Nos empujamos Ah, ok Mira la casa Mira, ahí está el niño El niño mal creado Mira, chiquita Hay una pista Barbie Sí Podemos usarla Cuando está muy chiquito Yo no sabía Que estaba esto aquí Mira, aquí hay otras casas De muñecas Oye, compró muchas muñecas Ay, Guti ¿Qué onda, chicos? Ay, no Ay, no Se está incendiando esa casa ¿Qué está haciendo ese niño? Se estaba incendiando la casa Oh, mira la cocinota Oh, es increíble ¿De acá qué hay? ¿Dónde? El baño ¿Dónde estás? Un baño gigante para mí solito Guau La lavandería y todo, Guti Pero aquí salta así Mira, mira Oh Es que no, hombre Rompimos el protocolo De la gravedad Y todo, Guti Aquí Sí Ay, ay, ay El condominio El condominio Ay, Guti Pero como ahora Ya no vamos a quedar Así grandes para siempre Mira los peces ¿A poco me puedo meter A la pecera? Y arriba nada más Había un cuarto ¿Qué? Ah, sí Nada más es un cuarto Sí, como que nada más es un Oh Vacil Qué rico, vacil Cha, cha, cha Pues entonces, Guti Nosotros somos los reyes De esta casa Sí, creo que sí Pero cuando llegue la dueña ¿Cómo le vamos a hacer? Nos escondemos, Guti ¿Y si intento disparar Con el arma otra vez? Ah A ver, hazle Ay Pero voy a tener que disparar ¿Qué, dónde estás? Aquí flotando Ah, todavía no Dispárame, Guti Porque ya quiero ser chiquita Antes de que venga la dueña Bueno, bueno Pero lo voy a oprimir Con un pedacito de cabello mío Porque si no lo voy a romper Ay, sí Ten cuidado, Guti Dale Mira, una Dos Dos Tres ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Hiciste chiquita! ¡Cola! ¡Ay! ¡Estás así grandote! ¡Estás bien chiquita, chiquita! ¡Oh! ¡Qué gigante! ¡Oh! Voy a pisar a chamanta ¡Oh! Ya estoy volando, Guti Ya estoy volando Sí Estás volando A ver, déjame hago Me hago chiquito A ver Vamos, Guti ¡Ah! ¡Ya te hiciste chiquito! ¡Eh! ¡El arma! ¡Ya está de mi tamaño el arma! ¡Ay! ¡Qué bueno! Déjame pongo mis alitas ¡Wow! Vámonos a nuestra Vámonos a nuestra casa, Guti Antes de que vuelvan a Los dueños a ¡Ay! Mira, ahí está un chavillo Y está Está haciendo destrozos en la casa Ah, es que hay que ser un amigo Un amigo de esos De esos que tienen envidia Como el de Toy Story Sí, como el de Toy Story El que quemaba los juguetes ¿Te acuerdas, Guti? Que no nos vea, chiquita Que no nos vea Porque luego nos va a quemar Sí, 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 sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! Vamos a nuestra casita Yo prefiero mejor que vivamos En nuestra casita, Guti ¡Sí! ¡Ay! ¡Me gustó mucho! ¡Ah, mira! ¡Eh! Podemos estar en Bicla Sí, Guti Gutiquen Mira, ya vino la dueña Ya vino la dueña ¿Dónde? Así está la dueña Como que se fue a una estética Y se cambió de... Mira, ya se fue a dormir, Gutiquen A mí también me gustó ¡Mira! Mis patines Bueno chicos Pues espero que les haya gustado Es un pequeño roleplay De regresando a los viejos tiempos De Barbie, Sam Y Gutiquen ¿Verdad, Guti? Ya, claro que chiqui Oye, también bonita es Se llama DollhouseRP Está muy padre, se hacen muñecos Y también se hacen adultos Me gustó mucho, así que Para que hagan unos roleplays muy padres, ¿verdad Guti? Guti Ken Sí, soy un zombie Sí, yo también Bueno chicos, hasta mañana Los queremos, adiós Pórtense bien, bye bye Nos vemos, los queremos mucho Adelé Guti, el cha 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 ¿Cuál es el que pones? Ah, este es el cha 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 Qué rico vacilo Pero no me puedo quitar estos patines No, bye Bye bye